ahora. Exacto, exacto, pues este vamos a empezar, hoy nos toca Portugal, así que pues empecemos a ver qué nos tiene Portugal para que nos enseñes. Bienvenidos todos, les recuerdo, perdón, les recuerdo nada más que esta plática está grabada para que todos los que por alguna razón no la puedan ver ahorita, la pueden ver más adelante por Facebook y en YouTube y al final de la plática con Susan podremos contestar, bueno Susan contestará todas las preguntas que ustedes tengan, las pueden hacer por chat y o por Facebook. Muchas gracias, bienvenidos todos, Susan, el micrófono ahora sí es todo tuyo. Gracias Anita, gracias a la que las que las vi nuevamente por abrirme las puertas y bueno pues espero tener a varios de ustedes que estén conmigo semana a semana recorriendo algunos lugares a donde he tenido la bendición y la oportunidad de recorrer con Viajes con Sentido, soy Susan Dorenbaum, soy una apasionante viajante del mundo, tengo una pequeña fábrica de sueños que se llama Viajes con Sentido y lo que hacemos es tocar el mundo de otra manera, no nada más turísticamente. Portugal es un destino increíble, increíble, increíble. El nombre de hecho de Portugal viene, ahora van a ver, pero Portugal tiene, ocupa un gran gran territorio de marítimo en una costa, tiene una costa de casi 100 kilómetros a lo largo en el océano Atlántico, es enorme y el nombre Portugal viene de lo que se llama, de los antiguos navegantes españoles que entraban por Porto Calo, viene todavía más atrás desde los romanos, pero tiene que ver con la ubicación geográfica y la importancia marítima del lugar. Es un viaje que yo hago como extensión de Marruecos, nunca lo he hecho solo, nunca nos hemos ido solamente a Portugal, vamos a Marruecos y cruzamos con una extensión opcional para quien quiere hacer Portugal. Es un país que se puede recorrer fácilmente, es pequeñito, es hermosísimo y bueno, voy a empezar a pasar mi PowerPoint para poder explicarles un poquito más e ir hacia adentro. Puse muchas, muchas fotos porque lo que quiero, les repito, yo no soy una maestra de historia, lo que quiero es compartirles mi aventura, es un viaje virtual que quiero compartir con ustedes, para mí Portugal fue una gratisísima sorpresa, nunca me imaginé, le llamo el secreto mejor guardado de Europa, he vuelto dos veces y amo Portugal y está en mis planes hacer un viaje únicamente por Portugal combinado con la ruta de Santiago que entra por Portugal. Ahora vamos hacia allá, voy a empezar a compartir para poder poderles explicar en más detalle de qué se trata, espérenme, vamos a abrir esto. Ahí estamos, ok. Portugal, el secreto mejor guardado de Europa, así es como yo le llamo, verdaderamente rebasó todas mis expectativas en el momento, como que la gente estamos acostumbrados a ir a París, ya ir a Italia, ya ir a España, ya ir a Holanda, ya ir a Bélgica. Portugal es un lugar que escuchamos realmente un lugar hermoso, es una joya, es una joya y les recomiendo muchísimo poner en sus planes y en su caja de Wish, Wish Things to Do, visitar Marrocos. Es un lugar muy especial. Ok. Primero les voy a platicar a dónde está y por qué les hablaba yo de la importancia de la gran costa que tiene Portugal, porque la vida de Portugal se ve absolutamente afectada, en el buen sentido de la palabra, por su ubicación geográfica. Si ustedes ven acá, este es esto, todo este mapita es Portugal completamente, entonces tiene únicamente frontera con España, una gran frontera con España, gigantesca frontera con España, y todo el resto del otro lado, o sea, todo este lado, este es el norte, el oeste, todo el oeste y la parte del sur es el mar Atlántico. Tiene 91,951 kilómetros cuadrados de costa con el Atlántico, y luego tiene una parte acá que se llama Madera, Maderas y Azores, que tiene otra, otros 440 kilómetros cuadrados con el mar. Entonces, por supuesto, fue una ruta importantísima para Europa cuando, en épocas pasadas, era un poderío marítimo, vean por qué, ok, y por eso tan disputado por el gobierno español. De hecho, Portugal perteneció a España hasta 1610, me parece que se independizó, muy, muy, muy peleado por todo este enorme, enorme acceso de costa, ok. Ok, aquí vemos de este lado en pequeñito, vean Portugal, es un país chiquitito, aquí está. Este es España, y esta es la gran frontera con España, y todo lo demás está rodeado de mar, hasta acá. De hecho, en Portugal hay 52 islas que le tocan, le corresponden al país, ok. Entonces, ya se ubicaron, es chiquitito, y es súper cercano a Marruecos, aquí está Tánger, ok. Y el canal de Gibraltar, que es muy, muy cercano, ok. Bueno, esta es la bandera de Portugal el día de hoy. Entonces, ya nos ubicamos en el mapa. Cuando ustedes vayan a España, están a un paso de Portugal. Datos generales. La capital es Lisboa, y de hecho es donde vive más densidad de población. En Lisboa viven 500 mil habitantes, es donde hay más densidad, es un país chiquito, muy fácil de recorrer, y con solamente en todo el país, una población de 10 millones 296 mil personas. La moneda es el euro, porque es miembro de la Unión Europea. El idioma oficial es el portugués, y algunos hablan este dialecto que le llaman mirandés. La religión predominante es la católica, absolutamente. Si hay judíos, si hay una comunidad pequeña, y hay algunas otras religiones, pero predominantemente, por supuesto, como país anexo que fue de España tantos años, el catolicismo es fuerte en Portugal. El tipo de gobierno es un estado de derecho democrático, y la principal producción agrícola e industrial, producen maíz, papas, uvas. Son famosos por la gran producción pesquera, por supuesto, con esa cantidad de costa. Gran escala de sardinas, pero no crean ustedes que son las sardinas que conocemos en lata. Son sardinas, ahora van a ver una foto. Y la importantísima industria del vino, puesto que en Oporto se encuentra la ribera del Duero. Seguro han oído de los vinos, del vino verde, y de los vinos de altura de la ribera del Duero, que es tan famosa. Ok. Portugal, cuando puse... ¿Cómo voy a empezar por Portugal? ¿Qué es Portugal? Si yo tuviera que definir, les diría playas doradas, ciudades históricas medievales, esos castillos de piedra con los escudos y las espadas, las venden para niños, es como de cuentos, tradición, castillos medievales, deliciosa comida mediterránea, muchos puntos de espiritualidad. El mejor vino, su singular y delicioso vino verde, del cual yo soy fan, me declaro total fan del vino verde. El fútbol es el deporte más famoso y popular en Portugal. Le sigue el hockey, la mejor época para viajar es de marzo a octubre, aunque Portugal es un país muy benevolente en cuanto al clima. Y es creadora del tradicional fado. El fado es como en Argentina el tango. El fado es una expresión conocida de música portuguesa donde narran historias y hay cantantes famosos de fado y la gente sale a escuchar en la noche cantantes de fado. El fado es muy típico de Portugal. Es creado y únicamente se conoce en Portugal. Ahora, vamos a empezar en Lisboa. Cuando nosotros llegamos, generalmente este viaje yo lo hago llegando de Marruecos, es una extensión que hacemos, y volamos por Madrid. Desde Madrid a Lisboa. Es un vuelo muy cortito, muy sencillo, no es caro. Lisboa está situada en la desembocadura del río Tajo y capital del país. Es la gran ciudad de patrimonio. El centro histórico se compone de siete estrechas colinas. Quiere decir, toda la ciudad está formada como en estrechas callecitas. Es muy bella, muy alegórica, de muchos colores. Algunas son tan angostas que ni siquiera caben coches, por lo que hay tres funiculares en la ciudad. Y también se manejan mucho, hay un elevador para facilitar los traslados. Hay elevadores que suben las calles, son muy chistosos. Te subes abajo en este elevador y tú subes la calle hacia arriba. La ciudad tiene también uno de los parques urbanos más grandes de Europa, el Parque Forestal Monsantos, en la parte occidental, así se llama. El clima es cálido, agradable. El invierno no es tan extremoso como en otras áreas de Europa. Y Lisboa es uno de los grandes centros culturales donde se celebran muchísimos eventos internacionales de gran relevancia. Es un punto de encuentro de diversas culturas. Europa, África y América. Se hacen ahí muchos festivales de teatro, de música, de cine, de arte. Es una ciudad muy, no es cara. Tiene muchísima hotelería, restaurantería. Es muy noble para los turistas. Y lo que hay para ver ahí, aparte de la belleza de la ciudad, que ahora les voy a enseñar muchas, muchas fotos, es la Torre de Belém, la famosa Torre de Belém, que es una torre antigua donde subes así por dentro muchos, muchos, muchos escalones y tienes una vista panorámica verguísima de la ciudad. El monasterio dos Jerónimos, que ahora van a ver, había un rey antes que se llamaba Manuelino, que durante su reinado, que no fue largo, impuso una moda en la construcción que se llama el arte Manuelino. Yo nunca, en ningún lugar del mundo, vi una cosa así. Es de verdad de perder el aliento. Ahora lo van a ver, una construcción así como muy, muy especial. Es el arte Manuelino, no lo pierdes, no hay dos. Y el monasterio de los Jerónimos y mucho de lo que hay en esta zona tiene la influencia de este rey Manuelino. La plaza de Pedro IV, que es bellísima. El barrio alto, el barrio alto quiere decir que subes en estas escalinatas o en estos teleféricos y ves este parque y ves hacia abajo la ciudad, el castillo de San Jorge. Ahora les voy a mostrar fotos de todos estos lugares. ¿Ok? Esta es la ciudad de Lisboa. Vean qué belleza. Vean la estrechez de las calles, lo pintoresco que son. Acá hay mar, siempre hay mar. En todas las ciudades en Portugal hay costa de playas tibias, hermosas. Vean cómo subes entre las calles. Así que necesitas una buena pierna. Si quieres ir a comer a un restaurante, si quieres caminar por la ciudad. Este es el aeropuerto de Lisboa. Yo renté, una vez fui, renté un coche llegando porque fui solo con mi familia. La segunda vez fui con un grupo. Y con el grupo había un autobús esperándonos, un coche chico, pero con el primero rentamos un coche. Y les quiero decir que fue un placer porque las calles para manejar Lisboa, y no solo Lisboa, todo Portugal, porque manejamos toda la costa hasta abajo, son carreteras de seis, de seis carriles, enormes, planas, rectas, hermosas. Es un placer, es muy fácil manejar a través de Portugal. Vean la belleza de Lisboa, ¿ok? Y cuando estás arriba puedes ver, vean las calles, vean el trabajo de marquetería en el piso. Es muy, muy hermoso. Lisboa es una ciudad muy limpia, muy limpia. Y les quiero compartir que Portugal es uno de los países más seguros, con menos índice de robo y de delincuencia. O sea, puedes andar por las calles con toda tranquilidad. Claro que necesitas una buena pierna porque vean, vean los declives. Ok. Esto que ven acá es el monasterio, este, dos jerónimos, de los monjes jerónimos, que aún funciona y aún viven ahí. Hay una parte a la que se accesa como turista, y otra parte a donde ya no puedes entrar porque aún funciona como monasterio. Pero metí muchas fotos porque quiero que vean, vean el techo, vean el arte manualino lo que es. O sea, es verdaderamente para perder el aliento. Es de un detalle. Vean el arco. Este es el patio central. Es el patio central del monasterio. Este es una de las capillas. Pero todos los techos tienen este acabado. O sea, yo estaba muy impactada. Cada vez que llegaba en algún lugar en Portugal decía, esto es Manuel Lino, qué belleza, esto es Manuel Lino. Y el rey, esta foto, vean, vean el pasillo y los techos. Ok. Ellos viven ahí. Y hacen unos famosos pastelitos, que son famosísimos, que se llaman pastelitos de Belén. Los pasteles de pastelillos de Belén. Entonces, hay este restaurante afuera de este lugar con colas y colas, ahora van a ver, para comprar los famosos pasteles de Belén, que son los pastelitos de nata deliciosos. Se supone que son originarios de estos monjes que los preparan y los venden. En realidad, yo hicimos la cola las dos veces que fui para que la gente probara este lugar y probamos estos pastelitos. Pero en realidad, en Portugal, a donde vayas, en el hotel, todos los desayunos, en las pastelerías, en todos lados, venden los famosos pastelillos de Belén. Ok. Esta es la ciudad moderna de Lisboa. Ok. Y hay un paseo en el que vas por toda la costa. Este es el castillo de San Jorge. Vas por toda la costa. Este es un monumento para los, creo que son algunos, no sé, es un monumento para los navegantes o marineros que conquistaron algo. La verdad que la independencia de Portugal de España se hizo apenas en 1610, algo que Cataluña todavía no ha conseguido. Pero Portugal pertenecía, era dominado por España hasta 1610 y consiguieron la independencia. Todo esto sucede en una bahía enorme que vas caminando y vas viendo monumentos. Este es un pequeño castillo que lo que tiene es la vista. También haces cola, entras, subes y ves la vista. Esta es la vista de hasta arriba de la ciudad moderna de Lisboa. Ok. Esta es la plaza central. Y lo, perdón. Y lo que ven acá es este restaurante famoso que les digo de los famosos pastelillos de Belén. Ahorita les voy a enseñar los pastelitos de Belén. Ven que traigo yo a puesto esto. Es típico, esta es una de las cosas típicas de Portugal, el trabajo del corcho. Venden en corcho bolsas, portafolios, sacos, zapatos, gorras, joyería, todo tipo. Y filigrana, el trabajo de filigrana, esto lo venden las chitanas en la calle así como 10 por no sé cuánto y los venden en todos lados. También filigrana en oro es algo muy, muy típico. La hoja es típica de un árbol de la zona. Es un maple me parece y entonces hacen la réplica. Ok. Este, esto que ven acá son los famosos pastelillos de Belén. Así es como se ven, se ven como un panqué relleno de nata. Son deliciosos, pero son muy ricos. Pero más que el sabor del pastelillo de Belén es lo típico, es algo típico de Portugal. Ok. Para entrar al restaurante, al restaurante este, aquí está. Tienes que hacer colas, colas y colas. Y es enorme el restaurante, tiene como muchos cuartitos. Ok. Ahora, la gastronomía está muy influenciada, lo puse aquí. Esto que ven acá es el famoso gallo, el gallo de Portugal. Tiene toda una historia, una leyenda y el gallo de Portugal es el símbolo típico. Véanlo, aquí lo compré. Lo venden en todas sus formas en Portugal. El imáncito con el que destapa, ahí tiene el gallo de Portugal. El imán este que tiene el gallo de Portugal. Es como un símbolo, este, de Portugal. Y venden todo tipo de gallos. El gallo es un animal, lo venden. Yo tengo una colección de gallos en mi estudio y tengo como ocho gallos y de los cuales cuatro son de Portugal. Porque tienen bellísimos. Pero este es el típico, el típico, típico gallo de Portugal. Ok. La gastronomía está muy influenciada por su proximidad al mar, por supuesto. Y esta gran costa, que es la cocina mediterránea, como en España, que se basa en tres ejes. El buen pan, el buen vino y el buen aceite de oliva. También hay influencia de otras excolonias, por ejemplo Brasil. Entonces tienen uso de especias como canela y pimentón. Entonces la comida es diferente un poco que la española. Lo más típico es el bacalao. Dicen que hay 365 formas de prepararla, diferentes. Una para cada día del año. Las patatas, las papas chiquitas. Las famosas y enormes sardinas asadas, que ahora las van a ver, que son gigantes. El lechón asado, el pescado asado, los famosísimos pastelillos de Belén, que son estos. El vino verde y el vino de Oporto, que esos son de denominación de altura y se hacen en la Ribera del Duero, en Oporto. Las artesanías típicas del lugar son el corcho, que les dije. La joyería, ropa, bolsos, cajas. Hacen todo de corcho. Hay sacos de corcho. El cuero, cerámicas de innumerables variaciones de gallos, siendo el gallo de Barceló un símbolo nacional, que es este que les mostré. Cerámicas de sardinas. Miren, yo compré estos platitos, por ejemplo, cuando sirvo pescado. Y esto es para poner, tiene agujeros en forma de una sandía. En la sardina pones un palillo con aceitunas, por ejemplo, cerámicas de sardinas, vinos dulces típicos, joyas de filigrana. Y tienen unos increíbles manteles de lino y bordados, bellísimos, individuales, para pan, para poner portavasos. Entonces, bordan, bordan el lino blanco de una manera hermosa. Ok. Aquí les puse muchas fotos. El pan, los famosos pastelillos de Belén, las aceitunas, que son una manjar. Y vean las sardinas, por favor. Nos pasó la primera vez que dijimos, tenemos que pedir una orden de sardinas. Estamos en Portugal. ¿Cuántas sardinas? Pues esto es un plato para una persona. Pero vean el tamaño de las sardinas. Son enormes y son deliciosas. Y te las sirven generalmente con papas, una ensalada. Y esto es el famosísimo vino verde. Ahora vamos a ir al vino verde. ¿Por qué es verde? Porque es un vino muy joven. Es un vino donde cortan la uva e inmediatamente la procesan e inmediatamente la embotellan. No le dan tiempo. Es un vino muy suave, muy joven, muy delicioso. Y sí hay en México. Yo llegando, llegando, corría a la europea a buscar vino verde. Llegué muy picada con el vino verde. Por supuesto, el vino es más barato que una Coca-Cola. Es más barato que el agua. Y yo les recomiendo que lo prueben. No hay mucha variedad de vinos verdes, pero sí hay en México. Y vale la pena. Es muy suavecito, muy fresco, muy rico vino. Ok. ¿Cuál es la relación entre Portugal y Brasil? Porque la gente dice, ¿por qué en Brasil hablan portugués? Si están tan lejos. Ok. Entonces me pareció importante comentarles. En 1500, el portugués Pedro Álvarez Cabral llegó a la costa de Brasil, siendo el primer europeo en llegar tan al sur de América. Así como aquí llegó Hernán Cortés, ahí llegó este hombre Cabral. Le llamó Porto Seguro y así empezó la colonización. Brasil estuvo bajo el dominio de Portugal hasta su independencia en 1822. Quiere decir que 422 años, Brasil era una colonia portuguesa. Por eso esta cultura tan mezclada, a pesar de la distancia geográfica. Sin embargo, se mantuvo el idioma y varias formas de impacto en la cultura hasta el día de hoy. O sea, aunque se separaron, se quedaron hablando portugués, se quedaron con la música, se quedaron con algunas cosas de la comida. Hay mucha interacción, muchas similitudes entre ambos países, a pesar de que ya pasaron muchísimos años. Además de Brasil, Portugal también colonizó por periodos distintos Barbados, Colonia de Sacramento, Cayena y La Guayana. Portugal era un super dominio por toda esa área marítima. Tenía todo ese exceso para el mar. El día de hoy, Brasil y Portugal comparten una relación privilegiada, intrínsecamente siguen muy vinculados, tienen una buena cooperación económica, social, cultural, legal, técnica y científica. Esto me pareció importante entenderlo porque yo tampoco entendía. Ok, ¿qué hicimos al otro día? Después de visitar Lisboa, dos días fuimos, hay una ciudad muy cercana que se llama Coimbra. Cuando tú vas, puedes ir a pasar el día a Coimbra y regresar a dormir a Lisboa. Son muy cercanas las distancias. Coimbra es una hermosísima ciudad ubicada en el centro de Portugal y antigua capital del país. Ok, también está atravesada por el río Mondego. Entonces, imagínense que vamos toda la costa, o sea, todo el tiempo vas con el mar a un lado, pero además le cruzan ríos. Posee un centro antiguo medieval muy bello y pintoresco, bien conservado. Calles estrechas, patios, escaleras, arcos medievales. Y es famoso por la prestigiosa y antigua Universidad de Coimbra. Esta es una de las universidades más antiguas de Europa, por lo que la ciudad es altamente poblada por jóvenes universitarios europeos e internacionales. La universidad está construida en el terreno de un antiguo palacio y es famosísima por su antigua biblioteca juanina barroca. Tiene hermosos monumentos, paisajes, historia, por lo que también es muy visitada por el turismo. La universidad es una universidad, hagan de cuenta, como de Harry Potter. Toda es de piedra y tiene grandes estatus. La Facultad de Medicina tiene a un gran médico esculpido en piedra. La Facultad de Leyes tiene... Es muy... El paisaje hacia abajo, con el mar del otro lado y el bosque. Y es una universidad muy renombrada, muy bien catalogada. La gente que se gradúa de ahí, es decir, es una buena, buena universidad en Europa. Pero es como irse 500 años atrás. Tiene este sabor. Y la biblioteca, las bibliotecas más bellas que yo he visto en mi vida fueron en Portugal. Mantienen ese sabor de las columnas de los libros, como en las películas. Les voy a enseñar algunas fotos. En Coimbra, hay que ver la Universidad de Coimbra, el casco antiguo. Y tiene un parque verde de Mondego que sube. Es un área verde, 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 que ve hacia abajo, donde puedes relajarte. Esta es la universidad. ¿Ok? Es la entrada a la Universidad de Coimbra. Bueno, no es realmente la entrada. Tiene un parque antes donde están estos monumentos. Que les digo, este es el parque de Mondego, que es muy agradable y se encuentra en la parte alta. Y lo que ven acá son, otra vez, estas pintores cascasas. Hacia arriba, hacia abajo. Hay una zona turística que está llena de cafecitos, donde te puedes sentar a tomar un café. Y pastelitos de Belén. Y circula, camina mucha gente. Muy europeo, muy tranquilo, muy hermoso. Muchos jóvenes y muchísimas escaleras. Vean ustedes las calles. No es fácil circularlas. ¿Ok? Aquí hay otro pueblito. No creo que este es Coimbra. Es otro pueblito más adelante. Creo que es a Vieiro. Ahora les voy a leer. Sovia Vieiro. Pero lo que quiero es que se empapen. ¿Qué pasa? Que duermes en Lisboa. Tomas el coche. Vas por la costa. 40 kilómetros. Y llegas a Coimbra. Te vuelves a subir al coche. Sigues por la costa y llegas a otro pueblo hermosísimo. Y así, uno tras otro. Tras otro, creo que este es Aveiro, que le llaman la Venecia. Tiene una zona de agua y lancha. Pero quiero que vean las callecitas y las tienditas. Este es nuestro grupo. Muy hermoso. Ah, no. Es Sintra. De hecho, es Sintra. Aquí dice Sintra. Ahora vamos con Sintra. Es que todos los pueblos tienen esta característica. Aveiro sí tiene agua, tiene lanchitas, le llaman la Venecia. Todos los demás tienen esta característica. Tienen un patio central, tienen una iglesia central. Y la bici, vean las bicicletas, es el medio, es un medio de transporte, pues, de preferencia. Puedes usar las bicis como acá, con una tarjeta. Y vean el ancho de las calles. Casi no hay coches. Acá hay gente comiendo. ¿Ok? Bueno. Fátima. Es otro de los pueblitos que se encuentran sobre la costa. Nosotros regresábamos a Lisboa a dormir y íbamos. Y luego, en la segunda parte, puebleamos y ya dormimos en Oporto, que se encuentra más hacia abajo. ¿Ok? Fátima es una ciudad con la que dimos sin querer. Fue un accidente, pero les quiero decir que a mí me impactó de una manera, estamos hablando de un centro religioso católico, de la categoría de Roma, de la Capilla Sixtina. O sea, de este lugar del Vaticano. Una cosa que yo cuando llegué y dije, ¿y por qué yo no sabía esto? Yo no soy católica. Pero quiero que sepan que, por supuesto, este lugar, esta ciudad se llama Fátima y se le atribuye el nombre a la población musulmana que hubo en esa zona. Fátima era la hija predilecta del profeta Mahoma, Muhammad, y ellos, y había una gran presencia musulmana antes de la independencia de Portugal en esta zona. Su fama mundial en el mundo católico se atribuye a las apariciones de la Virgen de Fátima. Hay algunos que dicen que es la Virgen María. La Virgen de Fátima es esta virgen que tiene la mano así. Fíjense qué interesante. Es una virgen que tiene las manos así, que en el catolicismo es una virgen de protección. Para los musulmanes es la Hamza. Y también los judíos de alguna manera usamos el Hamza como para el mal de ojo. Entonces, muy interesante, es como un mudra hindú. Muy interesante la postura de la Virgen de Fátima. Ellos dicen que tres jóvenes pastores reportaron en esta ciudad que se llama Cova de Ira, la aparición de esta virgen. Y ella les dijo que ahí había que hacer un altar. El día de hoy contiene uno de los sitios más relevantes para los católicos, que es el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Debido al santuario, así como la construcción de varios, debido a esto, se construyeron alrededor muchísimos conventos, monasterios católicos. La ciudad se ha convertido en uno de los más importantes destinos internacionales del turismo religioso, recibiendo alrededor de seis millones de visitas anualmente. Me fue importante ponerlo porque yo no sabía que existía Fátima. Llegamos ahí porque nos perdimos la primera vez que fui a Marruecos, a Portugal. Y dije, no puedo creer este lugar. No se imaginan la cantidad de fieles, el tamaño del lugar, los camiones, los camiones de gente llegando en peregrinaciones. Es un lugar importantísimo y poco conocido para quienes no somos católicos. Realmente muy interesante. Y les voy a comentar aquí entre nos. Tiene una cruz afuera muy impactante. Yo nunca había visto un crucifijo así. A mí no me gusta la imagen sangrienta y sufrida. Este es un crucifijo de metal en ascensión. Está como volando, como despegando. Y yo me acerqué a un guía y le dije, me puedes explicar qué es esto, por qué. Y me dijo, porque este es un, está ascendiendo, está saliendo, está volando. Muy hermoso. La verdad, es la primera vez que yo dije, wow, este está bellísimo. Pero muy impactante. Vean el lugar, ¿ok? Es gigante. Es una plaza gigantesca. Enorme. Es relevante y es importante para la cultura. Recuerden, Fátima, la ciudad de Fátima. ¿Ok? También se encuentra en esta costa, en Portugal. Otro día fuimos a la famosa Sintra. Esas fotos que dieron atrás es de Sintra. Es una ciudad hermosa de sueño. A solo 30 minutos de la capital. Ahora les regreso para que las vean. Es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en una área alta montañosa, a los pies de la Sierra de Sintra. Tiene una vegetación increíble. Y en su pico, a 528 metros sobre el nivel del mar. O sea, es como una montaña. Llamado el Parque de la Pena. Su impactante Palacio Nacional de Pena con un estilo manuelino, morisco. Y sus alrededores con faldas de variadas playas marítimas y hermosos acantilados. Imagínense la combinación de estos palacios medievales en el bosque verde. Y todo alrededor, mar azul hermosísimo. Este mágico poblado. Caminar los medievales castillos a través del bosque. El Palacio Nacional de Sintra. Cabo de Roca, que ahora les voy a mostrar fotos. El Castillo de los Moros y varios más. Los cafecitos, las panorímicas y empedradas callejuelas. Sintra es bellísimo. No alcanzas a recorrerlo en un día. Volvimos dos días porque ves arriba parte de los palacios. Están realmente arriba. No es fácil accesar. Hay muchísimas colas de gente para entrar. Y tiene la parte de abajo que es muy bella, de cafecitos. Y la parte de arriba de estos palacios medievales increíbles. ¿Ok? Así es como se ve. Subes, ves, subes, subes, subes. Todos estos son palacios. Estos son palacios bellísimos. Y este es un palacio arriba de locura. Parece que está también colas para entrar. Pero parece que estás en un cuento de hadas de los príncipes y muy hermosos. Acá tienen más fotos de Sintra. Vean, este es un palacio. Arriba. Palacio de la Pena. Y vean el paisaje hacia atrás y del otro lado lo que hay es el Atlántico. Este es en uno de los... Llegas hacia arriba, hacia arriba y luego empiezas a recorrer el palacio hacia abajo. Ve, vean estas fotos. Va subiendo y bajando en los diferentes pisos. Es una belleza. Es como de la época de los caballeros. Es como un cuento de hadas. Bellísima. En Sintra. Un poquito más adelante hay este acantilado que se llama Cabo de Roca. Cabo de Roca son estas tres imágenes. Es una zona donde el mar entra y choca. Choca, entra por acá y sale una gran explosión de agua. Es muy hermosa, muy impresionante. Tiene este pedazo, digamos, como de puente para que te acerques lo más posible a donde revienta el mar. Y esta es la playa que hay en Sintra. Cuando te acercas hasta la orilla hay una zona de hoteles y una zona de playa donde se puede accesar al mar. Ahora, por supuesto, todo este camino costero está lleno de restaurantes. Nos paramos a comer ahí. Les tengo que contar esa experiencia porque fue guau. Aquí está. Este es el camino que estamos recorriendo, ¿ok? Este es el camino que estamos. Aquí está Lisboa. Acá está Sintra. Y vamos y fuimos manejando hasta Oport. ¿Ok? Estamos en esta costa. Esta costa se ve así. Y en cada uno de los pueblitos tienes un área de mar donde puedes entrar a nadar. Está lleno de restaurantes muy hermosos. Pues en uno de ellos pedimos nosotros unos camarones. Así le pedí. Así les juro esta foto es nuestra. Es de mi grupo. Y entonces pidió el señor. Nos dijo, ¿cuántos quieren por persona? Entonces dijimos, pues unos cuatro. Cada uno, cada camarón era una cosa como esta. Lo sacan de este mar. Fue una locura. Comimos como locas. Nos tomamos, éramos, creo que éramos seis. Nos tomamos unas botellas de vino verde junto con estos pequeños camaronzones. Eran gigantes. Nada más quería yo enseñarles lo que es idea del restaurante. No es un restaurante fancy ni elegante. Estábamos simplemente en una de estas áreas. Ok. Ahora, les voy a platicar porque esto a mí me llama muchísimo la atención. En todos los poblados no era, era muy fácil encontrarse con grupos de gente con backpacks, de gente más grande y de gente joven que estaban recorriendo el camino de Santiago en la ruta de Portugal. En todos lados donde ves, veía, llegábamos a una plaza y había un grupo de, no sé, 20 gentes que venían con sus backpacks. Estaban, y yo me acerqué un par de veces y les dije, ¿cómo? ¿Por qué están aquí? Entonces, esto es nada más como un dato curioso, cultural. Las principales rutas de camino de Santiago, aquí se ve el camino francés. El camino de Santiago es un camino, es una caminata católica que hacen para llegar hasta Santiago de Compostela, que tiene un nivel de santidad. Y en el camino visitan diferentes santuarios, diferentes iglesias, ¿ok? Hay varias rutas para hacer el camino de Santiago. Uno es el camino francés, otro es el portugués central y el portugués por la costa, ¿ok? El camino del norte, el primitivo, el inglés. Hay varias maneras. Hasta llegar a Santiago de Compostela, que está en España. Son caminatas de 77 kilómetros de distancia, en el caso de la ruta de Portugal, ¿ok? Recorriendo por la costa. Entonces, la costa es el azul, es este que ven acá. Entonces, muchas veces nos encontrábamos a gente haciendo esta ruta y van caminando. Suben por Oviedo hasta que llegan a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela está aquí. Ok, esto ya es España, Pamplona, Burgos, pero este es el camino francés. No importa, quise poner esta foto porque es importante que sepan, no es cierto, Santiago de Compostela está acá, perdón. El camino portugués es este, Lisboa, Santarém, Coimbra, Porto, justamente las ciudades donde íbamos paseando. Y se siguen hacia arriba, hasta arriba, y aquí cruzan la frontera con España, ¿ok? Es muy fácil ver estos grupos haciendo el camino de Santiago en la ruta de Portugal. Ok, Cascais. De ahí proseguimos a una hermosa aldea portuguesa de pescadores y hermosas playas, hoteles, restaurantes, tiendas de marca. Cascais parece Santropé, es un pueblito muy chic. Posee hermoso centro, una impactante fortaleza medieval, que es Nuestra Señora de la Luz. Seguiremos a través de la costa del Atlántico hacia Cascais, pasando por Boca del Infierno, que son estas fotos que les enseñé en el acantilado. Mirador natural de increíble belleza al mar, Atlántico, formaciones de acantilados. Y este golpe de agua con las rocas que estallan hacia arriba, fueron las que vieron antes, de manera similar a un volcán, por lo que le dieron el nombre. La famosa ciudad de Storil está un poquito adelante, a solo 25 kilómetros de Lisboa. Y es el lugar de la residencia de la familia real de Borbón, también de la realeza francesa y austriaca. En Storil vive mucha gente de la realeza. Fue el lugar por kilómetro cuadrado más poblado por realeza en el mundo, así como exiliados políticos cubanos, portugueses, ex dictadores. Es un pequeño poblado muy, muy habitado por esta población especial. Aquí tienen fotos. Me encontré a una amiga en estas callecitas, en Caiscais, que ella venía en un crucero. Muy, muy hermoso. Muchas boutiques, muy chiquitas. Es difícil diferenciar porque se parecen muchísimo. ¿Ok? Y de ahí seguimos hasta Oporto. Oporto es el highlight del viaje. Bueno, a mí me fascina Oporto. Es un sueño. Es la ribera del Duero. Es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa Occidental, con una única y peculiar belleza situada en la costa norte de Portugal. El importantísimo río Duero, que nace en España y desembocó en Oporto, que es la región vinícola, viñedos, catas, el vino verde de denominación de origen, el tour de las catas. Y también hay un licor que se llama Oporto, que se produce en esta zona. Hay varios barcos que son estos barcos que van por el río, que hacen un recorrido a través de la ribera del Duero, así como hay otros que lo hacen por el Danubio. Se llaman pluviales, son barcos chiquitos. Y hay mucha, en esta zona es muy efervescente esta industria de los pluviales alrededor del río. Las increíbles puentes que cruzan el río, vas pasando y te hacen un tour, hay unos que se abren, otros que se mueven. Es conocida como la ciudad que dio nombre a Portugal, Oporto. Aquí se encuentra la famosa librería Leyo, considerada una de las más bellas del mundo. Y es parte de la filmación de la famosísima saga de Harry Potter. El personaje compraba sus libros ahí antes de ir a Howard's, ahora van a ver fotos. Hay elegantísimos barrios, estrechos callejones, y la han hecho merecedora por la UNESCO, el título de Patrimonio de la Humanidad también. El famoso mercado de Bolao, donde hay bellísimos monumentos, edificios históricos, la Torre de los Clérigos. Es una obra emblemática, estilo rococó, que con su altura de 240 escalones, ofrece una vista panorámica en la ciudad. Es la segunda ciudad más importante del país y tiene un teleférico que cruza de lado a lado el río. Esto que ven acá es la librería de Harry Potter, la famosa librería. Vean la belleza, por favor, de los escalones. Y esto me fascinó, cómo tienen separados los autores de los libros con pequeñas esculturas. Aquí dice arquitectura y tienen como esculturas del autor. Y entonces de acá a acá todos estos libros son de él. De acá a acá, bellísimo, bellísimo. Tienen muchísima gente, ahora cobran por entrar ahí. Muy, muy espectacular. Vean los escalones. Muchísimo turismo. Oporto es una ciudad llena de turismo. Y esta es la parte de la ribera del Duero. Este es el río, ¿ok? Este es el río Duero. Es el río Duero y por eso le llaman la ribera del Duero. Hay dos partes de la ciudad. En una parte hay muchas casas como muy típicas, de muchos colores, muchos restaurantitos. Ahora les paso. Y del otro lado está el teleférico. Están todas las casas vinícolas que puedes entrar a hacer catas de vino. Está lleno de mercados. Vean, por ejemplo, esto compré ahí. Esto es para aceitunas. De un lado pones las aceitunas, le quitas el hueso y los tiras acá. También esta compré ahí. Y luego el teleférico que cruza de un lado a otro. Hay bellísimos hoteles. Bellísimos hoteles de un lado. Y del otro lado está la ciudad, la ciudad moderna, ¿ok? Este es un barquito donde estábamos haciendo un tour porque no puedes. Entonces te subes de este barco y le da una vuelta, te da un buen recorrido por el río Duero. Mostrándote los puentes que son muy impresionantes que han construido para contactar las dos zonas del río, una con la otra. Ok. Aquí hay fotos como más grueso. Esto es lo que les digo. De un lado tienes estas casas que son pintorescas de colores. Acá hay cafecitos. Todos estos son restaurantes, cafecitos. Y del otro lado tienes hoteles. Ah, atrás de esto está la ciudad moderna de Oporto, que es donde está la librería, las calles bellísimas, las tiendas, atrás. Y del otro lado están todas las casas vinícolas y acá hay hoteles. Hay hoteles de lujo, de muy buen nivel también. Este es el barquito dándole la vuelta. Y aquí lo que ven son las calles, las calles. Si tú te metes entre estas callecitas, esto es lo que ves. Así son las calles. Vean qué belleza del hogar. Es verdaderamente un sueño. Ok, pues este, ya llegamos al fin. Creo que llegamos al fin de las diapositivas. Voy a, estos son mis datos. Ok, quiero decirles que yo este tour en Portugal lo hicimos en seis noches. No es un viaje que yo hago solo. Sin embargo, les repito, se puede hacer un viaje solo. Hay más que ver, hay mucho más que ver. Las ciudades más importantes de Portugal son las que tocamos. Son Lisboa, Oporto en segundo lugar. Y todos estos sitios, Sintra, Cazcais, todos estos sitios que les mostré en el camino. A Vieiro, que fuimos, es como hay muchas lanchitas en el agua. No les mostré fotos. Le llaman la pequeña Venecia porque el día que fui me tocó una gran lluvia. Y entonces estábamos metidos en un lugar tomando vino. Este, pero tiene Portugal, yo creo que da para más. Las dos veces que he estado en Portugal lo he hecho como extensión después de Marruecos porque está pegadito. También se puede hacer como una extensión después de España. Que hay tours muy hermosos de judería en España. Y bueno, pues ahí está mi teléfono, ahí está mi mail. Si quieren mandarme, tener información y estar en la base de datos próximamente. Espero que en enero nos dé oportunidad la vida de estar físicamente empezando a viajar. Y sin duda Portugal es el secreto mejor guardado de Europa. Es un lugar muy bello, con mucha tradición, con buen clima, buena comida, hermosas playas, lugares medievales. Es muy agradable, muy rico, muy seguro, muy lindo lugar para visitar. Espero que se hayan dado alguna idea de cómo se ve y que pronto vayamos para ver cómo se siente. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, Anita. Gracias a la... Guau, 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 guau. Qué cosa de Portugal. Qué cosa. No, no. Yo ya, o sea... Ya, ya te lo ves. Ya está, por supuesto. Es una belleza. Qué colores y qué cosa. Híjole. No, no, no. No te lo imaginas. Te digo que fue una gran sorpresa. Gran. Aparte es muy divertido. En Oporto vamos a hacer dos o tres catas de vino. Y entonces pruebas el Oporto que es amarguito y el vino verde que es suave y un buen pescado viendo al río. Es un lugar muy, de mucho gozo, de mucha belleza, muy hermoso. No es caro. Es mucho más barato que Europa, aunque tenga euros. Los hoteles son de súper primer nivel. Estos palacios medievales son como de princesas y príncipes. Es decir, no lo puedes. Yo les traje a mis niños, les compré espadas y escudos. Y estaba yo vuelta loca con esa belleza de la tradición y los palacios medievales y esas calles. Como, si solo viendo las fotos, o sea, ya te transporta completamente a esos lugares. Qué cosa, qué cosa. No, no puedo, no puedo. Muy bien. O sea, de verdad, está increíble. Mira, me preocupa un poco. Primero Dios. Primero Dios. Mira, yo justamente el año pasado que estuvimos en Portugal, una de las chicas, porque estuvimos en Portugal en junio de 2019, una de las chicas que venía con nosotros tiene un problema de esclerosis múltiple, traía conectado sus tents todo el tiempo. Y si no era fácil, porque de repente, porque todo es empedrado y todo es para arriba y todo es para abajo. Este, tratábamos de que la camioneta nos dejara lo más cerquita posible, ya sabes, pero jalo, jalo esta chica. Bueno, me decía en la noche, ya no puedo. Y le decía, ya no vengas a cenar, sube las piernas. Ya no podía. O tratábamos de buscar un lugar, porque hay la parte moderna y la parte antigua. O que el taxi pudiera llegar lo más cerca y de ahí caminar media cuadra. O sea, sí tiene lo suyo Portugal, está. No es fácil de circularla. Yo no recuerdo que esté hecha con gente que tiene discapacidad. Es una pregunta que no te puedo contestar porque no puse atención. Pero sí esta chica que venía con nosotros, que no tiene una discapacidad, pero tiene algo que la limita fuerte, ¿no? Este, estuvo encantada y maravillada por Portugal. Y fuimos ocho señoras de las de Marruecos. Unas se regresaron a México y otras en la segunda ocasión. Y todas con la misma sensación de, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, sí. Está, no, sí te quita el aliento. Esa es la verdad. Mira, nos preguntan en Facebook, Miriam Weisberg. Nos dice que en qué mes o época es bueno visitar Portugal. Mira, dice el libro que de marzo a octubre yo estuve en Portugal en junio y fue súper agradable. Hacía calor, pero no insoportable porque venía de Marruecos. En Marruecos, en el desierto estábamos, llegamos a tener cuarenta y tantos grados un día, muchos grados. Portugal, como tiene toda esta costa, tienes todo este viento, ¿entiendes? Tienes mucho viento porque tienes abierta la frontera. Y es un país que desde donde estés tienes acceso al mar. Hay mar en todos lados. Entonces, no sentimos en ningún momento este calor como en Marruecos que tenía yo que prender el aire acondicionado para dormir. En Portugal, no. De marzo a octubre me imagino que son los mejores meses, así es como lo aconsejan. Sin embargo, te repito, es muy benevolente. Portugal es un país muy benevolente en clima. Hay más frío en el sur que en el norte, en el sur que en el norte. Pero creo que de marzo a octubre sería lo más adecuado para que te vayas en safe porque lo puedes recorrer de punta a punta. Es un país muy chiquito y muy fácil. Súper. Oye, Susan, ¿y la gente? ¿Cómo es la gente de ahí? ¿Es igual de alegre que Brasil? O sea, no sé. No sé, porque nunca he estado en Brasil, Anita, pero la gente. Yo tampoco, pero como viajo así, me comenté. Bailan, son muy piesteros. La gente es muy amable, muy amable. Son un poco, tienen esta parte latina que tienen los españoles, a diferencia de los franceses, italianos, belgas, suecos, que son un poco más cálidos. Sí, sí, acuérdate que la frontera es toda con España y están a un pasito de Marruecos. Entonces, sí, la personalidad es más cálida. Y ahí pasa una cosa. Ellos entienden todo lo que tú dices, pero tú no entiendes lo que ellos dicen. Es muy interesante, porque la gente que habla portugués puede entender el español perfecto, pero nosotros no entendemos el portugués. Entonces, se vuelve una dinámica muy interesante, muy interesante. Linda la gente. No tuvimos mucho contacto, pero nuestra guía, tuvimos una guía en Lisboa, un guía hombre en Lisboa, que nos cayó regular, la verdad. Nos llevó a los palacios y demás. Tuvimos otra guía en Oporto, buenísima, la primera vez. Y bueno, pues yo anoto y anoto, y cuando repito, ya sé que este no y este sí. Y ese es el chiste de cuando llevas un grupo, ¿no? Como que ya probaste que sí funciona y que no funciona. La gente es cálida, pero mi impresión era que la economía no les era fácil. Estaban como peleando por estar, no peleando. Él nos hablaba mucho que el gobierno y que el corrupto, como en todos los países que conocemos lo que pasa, ¿no? Como si viene, si hay una situación ahí. Por lo menos este chico nos hablaba con mucha queja de cosas que estaban pasando en el gobierno. Pero la gente sí tiene este saborcito más latino que los europeos de países como Alemania, Bélgica, París. Son más latinones. Qué padre, ¿no? Oye, nos pregunta Sara que si fueron ajuderías. Fíjate que fuimos a una sinagoga en Coimbra, bellísima, chiquitita, chiquitita de madera. No sigue activa. No sé cómo no puse fotos, la verdad. Me falta, la voy a completar. Perdón por eso. Solamente fuimos a esa sinagoga y nos dio muchísima emoción ver una Torah y ver. Pero entramos, nos sentamos. No sigue activa porque no hay minyan. Y la mantiene Israel, me parece. Me parece que es Israel quien paga el mantenimiento. Y sí sé que en Portugal hubo importantísima presencia judía y sí hay juderías. Pero te repito, como he ido dos veces por seis noches, lo que hemos hecho es como conocer, como rápido. O sea, no ha sido un viaje como cuando voy a Marruecos, vamos 13 noches, 14 días. A la India voy 17 noches, 18 días. A Perú voy 12 noches, 13 días. Ya sabes que me meto en cada lugar. No lo he hecho en Perú. Perú ha sido, en Portugal ha sido una extensión, digamos. Eso lo tengo de tarea para la próxima vez. Si es que el grupo que viene conmigo es predominantemente judío, por supuesto. Fuimos a una sinagoga en un pueblo y fue muy, muy, muy hermoso la sensación. Siempre te da muy hermosa sensación. Pero no contacté con la comunidad, que suelo hacerlo. Siempre en todos mis viajes, los viernes vamos con los Lugavich a cenar. He ido en Nepal, he ido en Katmandú, he ido en unos lugares a cenar que no te puedes creer. En Rishikesh, no lo puedes creer. ¿Me entiendes? Que estás en esos lugares y estás comiendo Gifilte Fish en Delhi. Pero no así en Portugal. Eso me queda de tarea para la próxima vez. Gracias, Susan. No tengo más preguntas. Hay felicitaciones, tanto en Facebook como acá. Obviamente la gente está impresionada por las fotos, como todos. Pero bueno, yo creo que es una bellísima forma de visitar Portugal y cualquier otro país, la verdad. Qué bueno que lo estamos haciendo y qué bueno que tenemos la oportunidad, por lo menos, de hacerlo así. Y habrá la oportunidad de hacerlo físicamente primero, Dios. Por favor, anoten mis datos. Los voy a volver a poner. Mándenme un mail para que vengan. ¿Dónde quedé? Aquí. Ahí estoy. Anoten mi teléfono, mi mail. Vamos, vamos a Marruecos y a Portugal. Y el cielo es el límite. Podemos hacer Portugal más largo. Da para más, da para mucho más. También da para un viaje hermoso de la jodería en Farad y luego Portugal. Esa es otra idea. Da para mucho. Y la vida, pues como han visto, la vida es un instante, la vida es ahora, la vida se mueve. Y yo creo que cada vez que uno tiene oportunidad de hacer algo, hay que hacerlo. Porque solo hay hoy y, bueno, pues estos tiempos, qué mejor demostración, ¿no? De que hay que dejar de planear y hay que ponerse a ejecutar. Los invito a tocar el mundo y ojalá vengan conmigo. Muchísimas gracias, Anita. Gracias a la Keila. Cualquier duda estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias a ti, Susan. De verdad, un placer viajar contigo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto en Facebook como por Zoom. Y bueno, pues estaremos, primero Dios, la semana que entra con otra cosa diferente con Susan, pero igual de interesante. Y pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Nos seguimos viendo en todas nuestras pláticas, primero Dios. Así es. Gracias, bendiciones para todos y hermosa semana. Muchas gracias. Amén. Cuídense todos. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. 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 Gracias.